hola como están bienvenidos una vez más a mi canal virtual 10 tutoriales en esta ocasión vamos a hablar de esas incómodas x que aparecen en este acceso directo que nosotros hemos creado como automix karaoke o cualquier otro folder o de guía a seguir que tenemos aquí viene todo esto viene a que me mandaron una foto que les explicará por qué aparecen estas equis como deshacernos de ellas y lo más importante porque sucede bien vamos a comenzar a explicar por qué sucede sucede por dos diferentes razones una es que nosotros al modificar o transferir esta canción por decirlo así desde nuestra memoria externa por ejemplo tengo acá esta memoria externa si yo transfiero esta canción hacia otro folder a veces el programa no me detecta en qué locación está la canción esa es una de las razones por las cuales esto pasa pero ésta tiene solución que tenemos que hacer ahí lo que tenemos que hacer es venirnos acá donde está localizada orden organizada toda la música y darle clic sobre ella y luego me voy aquí a la siguiente sección donde dice por grupos y le doy clic en la primera opción que me da analizar bpm etcétera verdad a ese a esa opción tenemos que referirnos esa nos va otra vez a reindicar dónde está localizada lo que es la canción que movimos ahora bien si te aparece de esta forma como las tengo acá por ejemplo voy a utilizar como ejemplo esta de ahí si te pego de micheltelo y la voy a borrar de acá está acá la canción y si yo la borro de acá la mando para el basurero ahora cuando yo la quiero cargar o hacerla sonar me va a parecer así una equis que pasa acá cuando yo ya he borrado los archivos hay una posibilidad de recuperarlos nada más y esta posibilidad vendría siendo nada más dirigiéndonos hacia el basurero y restablecer todos aquellos archivos que he borrado verdad al hacer eso este regresaría me diría el basurero prácticamente o los archivos reciclados como ustedes lo tengan y se encuentran acá a restablecerlo o arrastrarlos todos otra vez para un folder donde tengo la música podemos real y reanalizarlos perdón y aparecerán como vamos a quitar ahora también estas equis que aparecen sobre las sobre las archivos que no se encuentran para eso nos vamos a esta sección de acá a donde dice base de datos y le vamos a dar clic acá donde dice a la primera sección remover archivos faltantes en la base de datos ayudarle clic a esta parte de acá se va a reanalizar otra vez lo que es o restablecer todo archivo que no se encuentre y aparezca con equis acá va a desaparecer completamente de esta sección e incluso también a veces aparecen estos archivos cuando nosotros lo queremos buscar escribimos tal nombre y no se encuentra pero en la base de datos si se encuentran y aparecen con una equis ahí también funciona lo que es esta opción ok espero que les haya servido esta pequeña información de este vídeo y nosotros nos vemos en la próxima ocasión en la próxima ocasión